¿Cómo estás amor? Te veo mejor, así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor, tú pegas más duro que el reggaetón Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio, pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo, el amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquier, na, 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 na Pásate la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar Va a olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na Dármelas de vagabundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo, creo que voy a olvidar Tú déjate ese vacío que nadie va a llenar